No solamente el drama humano, sino el impacto psicológico que sufren miles de niños que en este momento se encuentran en centros de detención a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Para analizar el tema, me acompaña nuevamente la doctora Cristina Valinotti, experta en psicología de la familia Cristina. Siempre un placer tenerte conmigo aquí en el foro. Bueno, Cristina, verdaderamente preocupante lo que está sucediendo. Vamos a ver, ¿cuál es el impacto inmediato que esta situación puede causar en estos niños en la frontera? Bueno, el impacto inmediato se genera a varios niveles, a nivel psicológico y a nivel fisiológico, porque los niños pueden detener inclusive su desarrollo por una alteración de la hormona del desarrollo. Tienen problemas psicológicos severos, porque el apego en los primeros años de la vida es muy importante, el apego a los padres, para poder desarrollar su cuerpo en salud y poder desarrollar su cerebro en salud. Impacta mucho sobre el crecimiento del cerebro en algunas zonas, como por ejemplo la amigra a la cerebral, que procesa todas las emociones. Es 12% más pequeña en niños que atraviesan por circunstancias de esta índole. Estamos hablando de una inmigración en condiciones extremas. Y además viven inundados de cortisol, que tú sabes que es una hormona que se genera frente a una amenaza en el ser humano desde pequeño. Pero ¿qué pasa? Cuando la amenaza ya no está, el cortisol debe bajar. Estos niños viven con cortisol crónico, es decir, están atascados, su sistema límbico, el sistema de las emociones, en una respuesta de huida constante. Es decir, que algo que la naturaleza puso en nosotros para defendernos, en ellos es constante, sobre las cuales no se piensa adecuadamente. Los padres porque no tienen formación, quienes lo reciben tampoco, porque la salud mental es la gran olvidada. Eso es muy importante, la salud mental. ¿Qué podemos ver en términos de comportamiento? ¿Agresividad o por el contrario, depresión, Cristina? Bueno, va a depender si el niño tiene padres con trastornos depresivos, trastornos de ansiedad. Si hay algo genético, porque inclusive se habla que cuando la respuesta a este tipo de situaciones es una respuesta muy aguda, los niños pueden tornarse agresivos, sin duda, pueden ser agresivos. No solo en la infancia, pueden ser agresivos de más grande también, pueden llegar a ser agresores y también desadaptados. Cristina, lamentablemente el debate se ha centrado más en la política de inmigración y no en el tema de salud mental. Habría que acercar un equipo de psicólogos, de psiquiatras de nuevo, que atendieran sobre bases diarias a estos niños cotidianamente, que pudieran hablar con ellos, que pudieran ver sus dibujos, establecer cómo está su estado mental a través de juegos, cosas que son lógicamente difíciles de arbitrar y de hacer. Pero estamos hablando de estos niños, porque cuando un niño es maltratado de esta manera, es maltratada toda la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos van a crecer. ¿Cuál es el impacto que tiene un menor, que sabe que tiene padre, madre, que se separa por un tiempo y luego se reintegra? ¿Qué tipo de interacción tiene con sus padres? Claro, el vínculo de apego se corta y el niño, lógicamente, en muchos casos, se mete dentro de sí mismo. Y ya la comunicación va a ser muy difícil de procesar. Por eso la terapia tiene que ser en conjunto con la familia, ¿verdad? Sobre todo porque si el niño es muy pequeño, sabemos que han llegado con niños pequeños, un año, dos años, tres años. Ocurre que el cerebro comienza a funcionar desarrollado o impulsado por el cortisol. Entonces pueden ser chicos más agresivos, chicos agresivos con la propia familia, que no deseen la comunicación. Porque tú sabes que el cerebro, el niño, hay que darle una atmósfera tal que desarrolle la serotonina, que es la hormona de la tranquilidad, de la confianza neurológica. ¿Qué es lo que estos chicos no tienen? Confianza a nivel de sus neuronas, no solamente físicamente, no solamente psicológicamente. Han perdido la confianza y el contacto. ¿Cuánto hay que decir al respecto, verdad? Esperemos que sean reconciliados o reencontrados con su propia familia. Pero al mismo tiempo que cada niño que se reencuentra con esa familia o a través de grupos pueda estar asistido por personal de la salud mental. Para hacer esa transición mucho más leve. Todo lo que un niño aprende, para bien o para mal, está entre el nacimiento y los seis años. Vale decir que eso es el momento en que la arquitectura cerebral se va formando y allí se va formando la personalidad del niño, todo lo que él va a hacer más adelante. La doctora Cristina Balinotti, experta en psicología de la familia. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre un placer tenerte aquí en Foro, Cristina. Igualmente, gracias.